Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo y vamos a empezar un poquito hablando de un fichaje un poco sorpresivo, sé que no es el fichaje más importante de la agencia libre y nada por el estilo pero es curioso, Omar Short 7, ex jugador del equipo de Miami Heat, ha firmado con el equipo de Utah Jazz claramente es sorprendente esta cuestión porque no lo informó absolutamente nadie no recuerdo yo, la verdad, cuando fue la última vez que un fichaje no lo anunció nadie y directamente el equipo lo puso en sus redes sociales, bienvenido a Utah, Omar Short 7 no lo recuerdo, sinceramente, no sé, años probablemente habrán pasado dentro que esto no sucedía porque la verdad es que siempre o Wojnarowski o Jan Charania o en todo caso, no sé, un Chris Hines o un Jake Fisher o alguien lo anuncia, alguien sabe algo, alguien palpa algo y lo comenta en este caso no, Short 7 es nuevo jugador del equipo de Utah Jazz sin que nadie lo hubiera sabido así que bueno, felicidades a Short 7 que seguirá en la NBA, me parece un buen fichaje, la verdad, es bueno Short 7 a mí siempre me ha gustado bastante, Miami no lo utilizó demasiado, no le hacía falta tampoco, la verdad con la de Baylor ya estaban muy bien y después en otro tipo de jugadores buscaban ellos las alternativas necesarias pero Short 7 es un jugador bastante correcto, no está mal, dentro de todo para un equipo de Utah Jazz que se lleva otro joven por allí como para tratar de pulir un poquito, por otra parte ya que estamos hablando de fichajes oficiales que los equipos anuncian, en este caso ya lo sabíamos igualmente pero ahora es oficial, el equipo de Oklahoma City Thunder ha firmado a Misich así que va a estar disponible para el equipo de Oklahoma City de cara a lo que se viene interesantísimo fichaje, la verdad, muchas ganas, mucha ilusión me da ver a Misich en cancha a ver de qué es capaz, a ver qué es lo que puede llegar a ser en la NBA, este increíble jugador que nos ha deleitado tanto en la Euroliga, pero la NBA ahora es otra cosa claramente y vamos a ver de lo que puede llegar a ser capaz por otra parte, esto no fue un fichaje, sino más bien un corte en este caso, los Spurs han cortado a Lamar Stevens, ex jugador del equipo de Cleveland Cavaliers y la verdad es que es interesante la situación, Lamar Stevens ha quedado libre y es un jugador interesante, ha promediado 5,3 puntos, 3,3 rebotes, buen defensor un alero interesante que hay ahora en el mercado y que podría llegar a ser un jugador a tener en cuenta para más de un equipo para algún equipo que esté buscando algún alero medio defensivo sinceramente a mí me da la sensación de que un equipo como Warriors, un equipo como Dallas un equipo como Boston, un equipo como Miami incluso la verdad es que podría llegar a intentar llevarse a Lamar Stevens, ¿no? es un jugador que podría ser interesante, para todos esos equipos que tienen todavía algún espacio en el roster, la verdad que me gusta me parece una opción bastante a considerar, bastante a tener en cuenta veremos a ver en qué termina esta cuestión me sorprendería mucho que Lamar Stevens quede sin equipo pero para todos aquellos que están buscando algún alero por allí que hay varios equipos que están en la búsqueda de alguna especie de 3-ID no es un gran, gran, gran 3 en este caso Lamar Stevens pero defensivamente sí que es bastante correcto la verdad, ojo, cuidado, porque puede ser un muy lindo fichaje para más de una franquicia veremos en qué termina esta cuestión por otro lado, vamos a hablar un poquito de la Summer League porque hoy se anunciaron MVP, quintetos, etcétera, etcétera, etcétera a ver, para empezar, Cam Whitmore se lleva el premio a jugador más valioso de la Summer League interesantísimo, la verdad Whitmore terminó siendo un pick 20 y tiene pinta de que es un robo total y absoluto el robo quizás del draft de parte de los Houston Rockets de cara a lo que se viene, la verdad es que claramente este chico cayó mucho más de la cuenta mucho más de lo que uno podía llegar a prever se suponía que Whitmore iba a ser uno de los picks más altos del draft algunos lo ponían incluso a pick 4 o 5 del draft terminó cayendo al 20, algunos dicen que bueno por alguna lesión, por alguna molestia, por alguna dificultad por precaución, porque los entrenamientos tampoco jugó de la mejor manera lo que sea pero se lo terminó llevando a Houston y este chico tiene un talento realmente extraordinario MVP de la Summer League, muy pero que muy merecido la verdad que la rompió absolutamente toda también se han anunciado los equipos los quintetos de la Summer League en el primer quinteto tenemos a Keyon Tejord del equipo de Utah Sam Marry de los Cleveland Cavaliers Hunter Tyson del equipo de Denver Nugget Denver metiendo ahí un jugador en primer equipo ojo con Denver, ojo con Denver que siempre draftean muy bien Whitmore de Houston y el pivot Orlando Robinson del equipo de Miami Heat ha sido el mejor quinteto de la Summer League estoy de acuerdo, la verdad me parece un buen quinteto al fin y al cabo y es el quinteto de jugadores que mejor ha estado en esta Summer League que mejor en forma ha jugado y que realmente ha sido bastante regular en líneas generales también lamentablemente Keyon Tejord por lesión no pudo jugar todos los partidos pero así de todas formas me parece el quinteto a elegir en este caso y el segundo quinteto tiene una particularidad porque alguno dirá bueno, ¿cómo es esto que el segundo quinteto tiene 6? bueno, sí, a ver, tiene 6 Emoni Bates del equipo de Cleveland Cavaliers es parte del segundo quinteto Jevon Freeman del equipo de Chicago también es parte en este caso del segundo quinteto Bates, Freeman Jabari Smith que jugó un par de partidos nomás pero también es parte del segundo quinteto en este caso y Jalen Wilson esos fueron partes sí o sí de este segundo quinteto la cuestión aquí, lo que sucedió en este caso fue que Matt Christie, The Lakers y Xavier Moon quedaron empatados para estar en el segundo quinteto entonces, como quedaron empatados en votos la NBA termina metiendo los dos y básicamente eso fue lo que pasó por eso hay 6 es un quinteto de 6 podríamos llegar a decir igualmente sí que es cierto que todos los 6 jugaron muy bien por supuesto y los 6 seguramente merecían estar por allí es raro, es raro pero bueno, los 6 fueron parte del segundo equipo la verdad es que curiosamente curiosamente pareciera faltar Leicester me hubiera gustado que esté Leicester Quiñones creo que había hecho mérito Leicester como para estar allí lamentablemente, claro Warriors perdió todos los partidos y a partir de eso muy probablemente no está los compañeros no le ayudaron absolutamente nada pero si uno ve los números de Leicester realmente había estado muy bien y incluso bastante por encima de varios de los nombres que se ven por allí pero reitero ese récord 0-5 de Warriors al fin y al cabo termina pasando factura y termina dejando a Leicester fuera de este segundo quinteto por más que haya jugado muy bien pero bueno así que estos son los quintetos de la Summer League realmente muy pero que muy merecidos en todos los casos y hoy tenemos finalísima realmente Cam Whitmore contra E. Money Bay dos de las grandes figuras de esta Summer League se enfrentan los Rockets contra los Cleveland Cavaliers esta noche imperdible partidazo realmente los dos mejores equipos de la Summer League sin duda alguna se enfrentarán para ver quién se lleva el campeón quién será MVP de la final también será interesante de ver así que bueno estén muy atentos porque es un partidazo imperdible por otro lado hablando un poquito de Money Bay justamente dice que hay algunos veteranos que lo han podría decir mostrándole amor lo han le han dado cariño en este caso dice Money Bay que veteranos como Donovan Mitchell veteranos muy entre comillas Donovan Mitchell Morant Miles Bridges Kevin Durant Carmelo Anthony le han estado mostrando cariño le han estado llamando hablando con él bueno estando a la orden digamos como para lo que necesite en este caso Money Bay se han mostrado muy cercanos a él es importante para los jóvenes para los rookies tener digamos gente grande que los lleve por el buen camino que les explique determinadas cosas de cómo funciona la NBA es toda una cuestión para los jóvenes llegar a una liga de esta índole y tener que estar allí no es fácil no debe ser para cualquiera y tener veteranos como les digo que estén ahí a disposición es importante para todos estos chicos vaya si es importante por otro lado Anthony Black también dice respecto a en quién se refleja y dice esos grandes guardias que me gusta ver como Halliburton como Josh Giddy como Kate Cunningham Shai son posiblemente los principales dice referentes en este caso de Anthony Black veremos si puede jugar a la altura de algunos de esos de sus referentes es un juego que tiene un futuro brillante obviamente el base que estaba buscando el equipo en este caso de Orlando Magic a ver si puede ser el jugador que le dé un salto de calidad a este equipo de Orlando por otra parte un poquito lo mismo Brandon Miller en este caso se ve reflejado ni más ni menos que en Paul George y de hecho su juego es medio parecido dice Paul George de los Indiana Pacers especialmente cuando hizo esa volcada sobre Birdman creo que ese es uno de los puntos destacados favoritos todavía estoy esperando recibir una volcada de contacto como esa dice en este caso Brandon Miller sobre cómo según él según el Paul George es el mejor jugador que haya visto bueno está bien cada uno tiene sus favoritos cada persona tiene sus referentes y sus ídolos digamos y en este caso el de Brandon Miller es Paul George y está perfecto es un muy buen espejo como para reflejarse en este caso a ver si puede ser Brandon Miller algo similar a lo que fue Paul George grandísimos jugadores si lo sabéis como es Paul George por otro lado importante Gredic y Chris Chaffino han firmado contrato con Adidas así que usarán ropa y calzado especialmente para los que son fanáticos que hay mucha gente ahí del otro lado que son fanáticos del calzado y que les gusta comprarse todo lo último que va saliendo o ver o que realmente están a la espera de ver qué sucede en esas circunstancias bueno en este caso Gredic y Chris Chaffino ambos han firmado contrato con Adidas serán parte en este caso de la marca alemana veremos a ver qué tal los nuevos diseños que presente dicha marca para estos jugadores por otro lado interesante cuestión también en este caso y curiosa cuestión también en este caso más que nada curiosa la verdad porque se dio una situación rara la verdad que se dio una situación rara CNN sin saberlo le hizo una entrevista en este caso a Troy Weaver Troy Weaver es el general manager del equipo de Detroit pero le pusieron en CNN dice residente de Las Vegas como si fuera como si fuera cualquiera ni siquiera residente de Las Vegas en realidad estaban haciendo encuestas de la gente respecto a el problema de calor digamos que hay en Las Vegas hay unas temperaturas irreales y no usuales digamos y bueno CNN no sabía no sabía a quién estaba entrevistando ese residente de Las Vegas a Troy Weaver claro él estaba él estaba el fin de semana por allí pero curioso cuanto menos ver a Troy Weaver hablando un poquito de otras situaciones anónima completamente esta cuestión por otra parte volviendo un poquito al tema del básquetbol estuvo hablando Trae Young dice que planea ganar 3 o 4 anillos bajo la tutela de Quinn Snyder así de confiado así de confiado está Trae Young de cara a lo que se viene 3 o 4 anillos son unos cuantos la verdad veremos a ver qué sucede hace un par de días comentaba Trae Young que él creía que hasta que no gane su primer anillo no iba a ser respetado tal y como él lo merecía bueno si gana 3 o 4 más respetado todavía será veremos si lo logra es complicado no va a ser sencillo ganar 3 o 4 anillos la verdad pero bueno con Quinn Snyder quizás para él sea más fácil quizás él vea digamos un entrenador que le puede dar ese alto de calidad al equipo y bueno darle ese anillo que él tanto está buscando por otra parte Dylan Brooks también estuvo hablando un poquito y comentó varias cosas a ver para empezar dice que se ha reunido Dylan Brooks con varios equipos con Lakers con Bucks con Mavericks tuvo interés de todos esos equipos que varios de esos equipos le ofrecieron para saber claro Lakers Bucks Mavericks le habrán ofrecido seguramente la mid-level exception esos 12 millones 12,4 en este caso que tenían estos bueno Bucks ni siquiera eso Lakers y Dallas sí que tenían mid-level exception sí que tenían 12,4 millones Milwaukee ni siquiera tenía esa mid-level tenía contrato mínimo no más por lo que más complicado todavía dicho esto después llegó Houston Rockets con esa oferta de 80,4 y claramente todo el resto se fue a cualquier lado no estaba claro que no había ninguna chance en lo más mínimo de que Dylan Brooks no aceptara esa oferta absolutamente ninguna chance y Dylan Brooks terminó al fin y al cabo firmando con el equipo de Houston Rockets un Dylan Brooks que se ve con mucha con mucha expectativa está muy ansioso con muchas ganas dice en este caso que cree que va a ser más eficiente dice cuando hablé con Brooks en Las Vegas la semana pasada una cosa que notó fue el impacto que el ex base armador de los Raptors tendría en su eficiencia ofensiva un área en la que plenamente es consciente de que los problemas que estaban en Grizzlies el año pasado tenían que ver con eso y hablando de Bamblet como tiene una visión de cancha de élite Bamblet es un muy buen armador Bamblet es mucho mejor armador de juego de lo que es Jamorant en este caso o cualquier otro jugador que pudiera llegar a tener el equipo de Memphis Grizz es muy inteligente Bamblet es un jugador súper desprendido que no busca su tiro antes que nada como si lo hace Morant entonces es un jugador más de involucrar a todo el resto de sus compañeros Bamblet es uno de los mejores pasadores del juego y tiene una visión de cancha de élite decía Dylan Brooks hay una razón por la que los jefes de Houston sintieron que era necesario pagar mucho dinero para conseguir sus servicios la gravedad y la habilidad de conducir de Bamblet son dos elevaciones muy necesarias para el piso y techo de este equipo y claramente a partir de eso Houston lo fue a buscar sobrepagándolo seguramente si no le quedaba mucha alternativa tampoco la verdad pero tiene ganas tiene ganas en este caso Dylan Brooks de mejorar con Bamblet al lado es un fichaje interesante el que ha hecho Houston Rockets con Bamblet y con Dylan Brooks también a ver qué tal les va la próxima temporada estamos todos de acuerdo que Houston sobrepagó está claro que sobrepagó un poquito a los agentes libres pero siempre digo lo mismo peor hubiera sido no haber hecho nada y quedarse simplemente con el espacio salarial que no te sirve de nada absolutamente entonces a partir de eso la realidad es que Houston se llevó a un jugador en Bamblet que le va a dar un salto de calidad sin duda alguna brutal a este equipo y bueno a Dylan Brooks que es un buen defensor veremos si en ataque logra la consistencia que él pretende que con Bamblet al lado él cree que la va a poder conseguir como no la tenía con Jamorant al lado no lo dijo abiertamente así pero obviamente habla al respecto cuando dice que en Memphis o da a entender está hablando claramente de que Memphis jugaba otra cosa Memphis juega para y por Jamorant mientras que espera que Houston sea un poquito más desprendido y más solidario en este aspecto por otra parte en el día de hoy Envid como que rompió un poquito todos los esquemas porque estuvo comentando respecto a quizás salir del equipo la dejó ahí digamos dice él solo quiero ganar un campeonato dice Envid cueste lo que cueste no sé dónde si será en Filadelfia si será en otro lugar no es fácil pero trabajo todos los días para lograrlo y claro un jugador de la talla de Joel Envid actual MVP de la NBA dice eso y explota todo claramente que explota todo porque está dando a entender que quizás pudiera llegar a salir del equipo de Filadelfia a partir de eso obviamente como les digo explotó todo Envid tuvo que medio que salir a hablar un poquito al respecto dice bueno chequeen mi nombre del medio dice como que bueno él dice que es un troll en este caso un bromista podemos ya decirlo algo por el estilo bueno la verdad es que sí y no porque obviamente que él cuando dice eso capaz que sí le dice bueno típico bueno fue una broma fue una broma pero claramente está dando está tirando una cierta bombita que no deja de ser bastante interesante igualmente y no sería para nada loco tampoco que Envid en algún momento se plantee el hecho de salir de Filadelfia o lo que sea si es que el equipo esta próxima temporada no lo hace de la mejor manera comentan además que hay equipos como en este caso los Knicks que están realmente muy pero que muy pendientes de la situación y los Knicks además son los favoritos para hacerse con Envid si Filadelfia lo llega a traspasar Knicks serían los primeros el segundo equipo está Brooklyn Nets por aquí con ciertas posibilidades después está Dallas pero para mí ya Dallas no tendría mucha chance de llevarse a Envid la verdad perdón pero no veo yo a Dallas con posibilidades realistas de llevárselo New Orleans bueno si lo quiere podría llegar a hacer un intento Miami luego y después ya Lakers Utah Oklahoma pero ya con chances mucho mucho menores en este caso pero sigue cierto que Knicks y Brooklyn ojo hay que tenerlos muy al pendiente porque si Envid llega a pedir traspaso creo que son los dos equipos más a tener en cuenta en este sentido además comenta en este caso Stefan Bondi Envid ha sido mencionado durante meses en los círculos de la liga como el candidato comercial ideal de los Knicks Leon Rose quien se desempeña como agente de Envid antes de hacerse cargo de la oficina es importante eso que Leon Rose tenga contacto con Envid y todo es clave para esto porque bueno obviamente ahora está trabajando por allí acumulado además gran cantidad de futuras selecciones de draft aunque algunas están protegidas y han perdido valor lo que sea pero realmente son primeras rondas al fin y al cabo y bueno veremos a ver qué sucede habrá que ver habrá que esperar todavía no parece inminente una salida de Envid ni nada por el estilo pero seguramente la situación de Harden en este caso pueda desencadenar algo habrá que ver en qué termina toda esta novela pero eso sí que pueda quizás en alguna instancia desencadenar alguna que otra cosita por allí hablando un poco de Harden justamente comenta Adrián Gronarowski que el precio de venta de Moray es exorbitante respecto a Harden los equipos no están comprometiendo a los Sixers con el tipo de pedidos que él está pidiendo para Harden empieza alto con conversiones comerciales y lo trabajas hacia abajo pero con Harden existe la esperanza de que eventualmente en algún momento puedan incorporarlo cosa que no pasaba anteriormente con Ben Simmons por ejemplo por decir algo cuando empezó las negociaciones de Moray por Ben Simmons que tuvo tuvo unas cuantas ofertas en la hora del equipo de hecho Sacramento por ejemplo lo quería menos mal que no se lo llevó al fin y al cabo Sacramento qué error hubiera sido y algunos otros equipos también lo querían hicieron alguna que otra oferta y todo Moray no estaba muy por la labor de aceptar absolutamente nada de eso y trataba siempre de tirar hacia adelante pedir más lo que sea en este caso en este caso más allá de todo ellos esperan que vuelva con Simons no digamos con Simons simplemente lo que estaban haciendo era tratar de buscar la mejor oferta disponible con Harden no están esperando realmente que vuelva así que veremos si es que vuelve o no vuelve qué sucederá con esa situación pero obviamente obviamente que es algo también a ver de cerca el tema siempre es lo mismo con Harden es distinto porque le queda un solo año de contrato y Harden tiene su carácter tiene su carácter así que veremos a ver en qué termina esta novela al fin y al cabo también por otra parte a Steph le preguntaron si va a jugar a las olimpiadas el año que viene dice es lo único es lo único que a a Steve Kerr su entrenador le gusta bromear que no tiene porque claro Steph no ha ganado olimpiadas es la única pieza de currículum que a Steve Kerr siempre le gusta bromear que no tengo veremos cómo va en el verano de 2024 bueno habrá que ver falta todavía falta todavía un año en este caso para los próximos Juegos Olímpicos a ver si está a ver si Steph será parte del equipo en los Juegos Olímpicos de París de el próximo año sería interesante la verdad sería muy pero que muy lindo ver a Steph jugando por allí siempre es bueno ver a las máximas figuras a las máximas estrellas y la verdad que ver a Steph hace bastante ilusión y más teniendo en cuenta como les digo o sea Steve Kerr es el entrenador del equipo de Estados Unidos por lo que tiene ese saborcito por allí también también en este caso bastante bastante especial por otra parte Jimmy Butter también habla de anillos otro que promete anillos dice un campeonato se acerca al futuro de Miami dice Jimmy Butter veremos a ver si finalmente lo logran seguramente con Lillard sería un poquito más fácil pero la esperanza sigue estando allí Miami ha estado ha estado esta temporada ahí cerquita el año pasado también en la burbuja siempre ha estado por allí arañando entre finales y finales de conferencia siempre ha estado por ahí en la vuelta no se le da todavía no se le da pero todavía también es cierto que el equipo tiene tiene un techo como para seguir mejorando un poco más y ver a ver si logran finalmente llevarse el trofeo Larry O'Brien el tan preciado trofeo de la NBA de una vez por todas por otra parte Lebron James se rinde en este caso ante ni más ni menos que Kyrie Irving ayer una persona ponía por allí desde Hooper una página de Instagram decía esto no tiene nada que ver con rating all time ni nada por el estilo pero Irving es el jugador con la pelota en las manos más increíble que hemos visto es decir el mejor manejador de pelota podríamos llegar a decir de la historia o algo por el estilo en materia de handling Irving es realmente super top no hay muchos jugadores que puedan hacer la magia que hace Irving con la pelota en sus manos en materia de de ataques espectacular realmente tiene tiene una capacidad digamos como para mover la pelota con una velocidad y una presión al mismo tiempo que es realmente increíble y Lebron está de acuerdo con eso y pone en su Instagram personal dice Ever como diciendo sí de toda la historia nunca hubo nadie ni siquiera ni siquiera parecido a Irving en este caso así que bueno no sé siempre ha sido muy cariñoso en este caso Lebron para con Irving y últimamente creo que como que han se han acercado un poquito más todavía es como que está la relación muy bien se ve entre ellos dos Lebron ha querido llevárselo a Irving obviamente a Lakers no ha podido porque Lakers no ha tenido que darle al equipo de Dallas no ha tenido buenas ofertas para hacer al equipo de Brooklyn perdón el año pasado y esta vez obviamente tampoco tenía Lakers como para ofrecerle un contrato que a Irving le pudiera hacer ilusión o algo por el estilo pero la relación entre ellos dos que en algún momento no estaba por ahí tan tan bien está claro que ahora está un poco mejor o está bastante bien de hecho y no duda Lebron en mostrarle en este caso su cariño a Kyrie Irving y para finalizar decir que probablemente probablemente hay una gran chance de que Doc Rivers bueno deje de dirigir y sea parte sea parte de las transmisiones de ESPN la próxima temporada Doc Rivers y Dorisburg se unen a Mike Green para formar el mejor equipo de transmisiones de ESPN para la temporada próxima según comenta en este caso Chad Finn veremos a ver si termina dándose esta situación o que termina sucediendo tiene pinta de que Doc Rivers ya su etapa dirigiendo equipos de NBA ha quedado medio por el camino y quizás un nuevo trabajo en ESPN comentando los partidos sea lo mejor lo mejor para él así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima la próxima